Bueno, queda entonces, por saber, pericias de las armas, queda saber dónde está el dinero, porque no se encontró, qué más queda saber, la declaración de hoy de todos los acusados, que van a estar brindando declaración por estas horas, de la mañana. Y una parte importante, que van a declarar también la gente del hotel, porque también el encargado y la administradora van a tener, el encargado de seguridad, digo, y la administradora del hotel, a quien despiertan, van a tener que declarar, y seguramente, quizás por algún tipo, no sé si por la voz, o porque mismo puedan llegar a reconocer a alguna de las personas involucradas, podrían llegar a identificar a alguno de estos cuatro detenidos, o en el caso también al quinto detenido, que es detenido, repito, por estar en la casa en el momento del allanamiento, donde se encuentran armas de fuego, no más que eso. A ver, Mati, hablábamos recién de los operativos de seguridad que se están realizando en toda la costa atlántica, actualmente, más de 8.000 policías que están dando vueltas por los diferentes centros turísticos de la provincia de Buenos Aires. El famoso operativo Sol, que más allá de esta mancha, uno cree que está dando varios resultados. Yo me acuerdo temporadas anteriores de haber sufrido, no en carne propia, pero sí de haber cubierto noticias acerca de robos en las casas, a los chicos que dejan las casas solas por la noche, de los famosos arrebatos en las playas. Eso por ahora está tranquilo. Y lo que tiene que ver con este operativo Sol también incumbe a varios helicópteros que están dando vueltas y que se pueden ver fácilmente. Uno está varias horas en la calle y se puede ver todos los días o día por medio algún helicóptero sobrevolando las zonas. Y ustedes tuvieron la posibilidad de volar en uno de ellos y de poder ver cómo se desarrollan todos los operativos desde el aire. Sí, lo que vamos a conocer ahora es justamente eso, ver un poquito desde las alturas los operativos de qué se hacen en los distintos lugares de Pinamar. Ahí estamos viendo imágenes. Eso es lo que pudieron capturar ustedes ayer. Esto es para mostrar lo blindado, digamos. A ver, justamente lo que dice Granados es están en Pinamar. ¿Y por qué tan seguro estaban en Pinamar? Y porque es muy difícil entrar y salir con un motín, con armas. Vos fijate, los accesos a las distintas ciudades tienen todos un puesto. Y hasta incluso dentro de la misma ciudad se puede ver que hay, también se montan operativos y se desmontan. Los controles, por ejemplo, para ingresar, si uno quiere ir de Pinamar a Cariló, hay por lo menos tres accesos, en los tres hay policía. Y hacen operativos en varias ocasiones de parar a los vehículos. Este es otro de los accesos, el que estamos viendo ahora, las calles principales de Pinamar. Esto es el cruce de las rutas 11 y 74. Allí la ruta que llega desde Madariaga y la que va tanto para Villa Gesell como para San Bernardo, para el otro lado, para el partido de la costa. Sí, ahí hay un ejemplo que va a ilustrar la situación de los controles. ¿Te acordás cuando nos tocó salir que tuvimos que ir a hacer también, no me acuerdo si una nota o algo, tuvimos que salir a la ruta y había un tránsito que casi se movía, pero a menos que a paso de hombre, para poder salir de la ruta creyendo que en algún punto podría llegar a haber sucedido algún accidente o algo. Y después nos enteramos de que lo que estaban haciendo era frenando vehículo por vehículo. Cuando fuimos a San Bernardo, fuimos a San Bernardo, algo insólito. La ruta tiene dos manos, ambas van para el mismo lado porque en ese sector hay doble mano para ambas direcciones. En las dos manos había, en el medio, en la línea del medio, conos, y uno imagina que si uno quiere parar autos y pedirle documentación y hacer demás controles, puede hacerlo sobre uno de los costados. Bueno, aquí se paraba en los dos costados. Entonces, a paso de hombre, a cada vehículo que salía se le pedía la documentación. Tedioso, complicado. No podemos decir que no hay control. Sí lo hay, a veces incluso hasta un poco exagerado teniendo en cuenta la cantidad de tránsito que hay, del tráfico que se genera a la hora de la tardecita, 17 de la tarde. Esta es la entrada a Cariló, uno de los accesos que nosotros les mencionábamos recién, donde también hay operativos de seguridad. También montados durante la noche. El otro día fuimos a hacer la nota con Jorge Macri y nos tocó ver policías en zonas prácticamente oscuras, sin una sola luz y tres o cuatro policías apostados allí durante toda la noche. Hay policías en lugares realmente recónditos. En Cariló, la policía que nos tocó ver a nosotros cuando fuimos a esa fiesta, ese evento del municipio de Vicente López, eran calles perdidas, sin luminaria, porque en Cariló no hay luminaria municipal y dos policías con linternas esperando ahí toda la noche. Vaya a saber uno si tendrán alguna actividad. Lo cierto es que están. Estas son imágenes que he tomado en la cámara de QM Noticias, los chicos que ayer se subieron al helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires. El agradecimiento al Ministerio de Seguridad de la provincia que ha permitido esta gestión para poder conocer, bien, en este caso desde arriba, cómo es o cómo son los operativos. Ahí están sobrevolando, si no me equivoco, la zona del muelle. ¿Cómo son los helicópteros, Mati? A ver, tienen el piloto, por supuesto, ¿cuánta gente puede entrar en el helicóptero? Y por lo que nos decían, obviamente depende del peso, creo que en la parte trasera hasta 300 kilos aproximadamente, pero el lugar es para cuatro personas atrás, más piloto y copiloto, digamos, en realidad entre los dos van maniobrando el helicóptero. Lo cierto es que son helicópteros que pueden reutilizarse, no únicamente para sobrevolar zonas, sino que hasta nos mostraron algunas de las maniobras que habitualmente se hacen, como por ejemplo el copiado de terreno, que tiene justamente la característica de ir sobrevolando la zona de Médanos, por ejemplo, e ir casi pegado a los Médanos como para poder ir haciendo el copiado de terreno y por ahí ir divisando si hay alguna situación. El helicóptero además está equipado con la luz para poder hacer, por supuesto, con el reflector. Esa luz es impresionante, es el famoso seguidor de los teatros, pero multiplicado por mil, digamos. Sí, es un faro muy grande que tiene colocado el helicóptero en la zona baja y que además puede ser reemplazado en el caso de que no se use para la noche, para los salvatajes en el mar, por ejemplo. Es el mismo helicóptero que muchas veces se puede utilizar si solicita prefectura, porque nos explicaban que hay una línea en el Océano Atlántico que nosotros tenemos aquí, que vemos todas las mañanas. Hay una línea imaginaria que divide la zona de playa de la zona de mar abierto. De esa zona de playa hacia adentro, hacia la zona de costa, controla la policía de la provincia. De zona de playa, digamos, de esa línea divisoria hacia el mar, ya se encarga prefectura. Entonces, cualquier caso que incumbe a lo que sucede en el mar, tiene que encargarse prefectura. Ahora, este mismo helicóptero puede brindar auxilio si se lo necesita, puede posarse sobre las aguas. Es un helicóptero de un solo motor, lo cual a veces le hace un poco más dificultosa esa tarea, pero se puede hacer, se puede realizar si se necesita. También se tiene la posibilidad de colocarse una manguera hidrante para incendios o para poder apagar cualquier tipo de fuego. O sea, que se puede ir montando y desmontando esa luz para los distintos trabajos que puedan llegar a prever las contingencias o lo que esté sucediendo en ese momento. Además, otra de las cosas que nos mostraron recorriendo la línea de playa y la línea, esta línea de mar y la zona costera tiene que ver justamente con un poco la seguridad, cómo se brinda la seguridad en las playas. Este helicóptero tiene la posibilidad y de hecho lo hace de ir recorriendo de una punta a la otra desde la frontera hasta la zona de Cariló por la zona de playa e ir brindando también un control a donde, con la posibilidad de volar hasta escasos metros del mar, permite divisar, pero claramente, Juan, nosotros veíamos la cara de la gente, señalando y por ahí hasta hablando y viendo cosas. Digo, eso mismo puede ver la policía desde el helicóptero si algo llega a suceder en las playas y tienen que mostrar o tienen que sobrevolar una playa, pueden verlo claramente en los rostros, pueden hacer identificación, pueden hacer cualquier tipo de trabajos, además de otras cosas, quizás hasta más inusuales que también nos contaban que puedan llegar a encontrarse, no sé, como por ejemplo pistas de aterrizaje clandestinas. Mirá, y claro, desde la ISB todo. Sí. Bien, bueno, qué buen laburo que han hecho, así se puede conocer cómo es el operativo. En este caso, desde los helicópteros, ¿es cierto que hubo una víctima fatal? ¿Una víctima fatal? ¿Una ave? Sí, a veces, había que tener un problema porque hicimos el vuelo con puerta abierta justamente para poder tomar las imágenes con que no se vuelen cosas de dentro del helicóptero, pero no porque se puedan llegar a caer, sino porque pueden golpear con la guía glice y hacer que ese helicóptero se caiga, en definitiva. Cuando le preguntamos por los pájaros, nos dijeron, bueno, los pájaros son bastante más blandos que las cosas que llevamos nosotros. Pobre pajarito, che. Bueno, ahí está, qué buen trabajo. Entonces, qué han hecho desde el aire, recorriendo un poco Pinamar, un poco Ostende, Valeria del Mar, Cariló, y también la zona de la frontera, de norte a sur y de sur a norte, recorriendo todas las calles, todos los accesos a Pinamar y a todas las localidades de la costa. Así que en un ratito vamos a continuar con más de este tema.